Hay seguridad, ni lo presente, ni lo porvenir, no sabrás separar del amor que Dios nos da. Hay seguridad, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrá separar del amor que Dios nos da. Hay seguridad, hay seguridad, incomparables el amor que Dios nos da. Hay seguridad, hay seguridad, incomparables el amor que Dios nos da. Hay seguridad, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor que Dios nos da. Hay seguridad, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrá separar del amor que Dios nos da. Hay seguridad, hay seguridad, incomparables el amor que Dios nos da. Hay seguridad, hay seguridad, incomparables el amor que Dios nos da.